Con la educación como premisa para lograr el cambio social, el gobierno del Estado está comprometido con la escuela pública, la mejora continua del magisterio y la enseñanza. Así lo afirmó el secretario de Educación del Estado, Víctor Manuel López Cruz, al emitir el discurso oficial en el acto cívico por el 143 aniversario luctuoso del licenciado Benito Juárez García. En el parque que lleva de nombre el Benemérito de las Américas, López Cruz enfatizó que en Tabasco permanece intacto el espíritu juarista, como por ejemplo la congruencia, la madurez política, tesón, valentía y amor a la patria, y que hoy se aplican en las políticas estatales. En presencia del secretario de Administración, Bertín Miranda Villalobos, quien asistió como representante del gobernador Arturo Núñez Jiménez, señaló que este ícono de nuestro país es la muestra de cómo la apuesta por el sector educativo puede cambiar las circunstancias sociales en favor de los ciudadanos. La llave que permitió al joven Juárez abrirse espacio en la jungla de las desigualdades, de la inequidad que lastima hasta la médula, que se convierte en razón de ser de la pobreza y de la ausencia de herramientas para cambiar la sociedad. La educación, no hay duda, es la mejor herramienta para transformar a la sociedad. Juárez mismo es la prueba de ella. En el evento, en el que participaron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, y el diputado Luis Roberto Escalante López, como representante del Poder Legislativo, sostuvo que el gobierno del Estado tiene un compromiso con la mejora de la educación, al considerarla como el mejor camino para alcanzar la justicia y la auténtica igualdad. En Tabasco, nadie puede negar el esfuerzo extraordinario del gobierno del cambio que preside don Arturo Núñez, por erradicar vicios y detener inercias del pasado que anclaron en el fondo la educación durante varias décadas. Ello contribuirá a reducir la brecha entre estudiantes de escuelas públicas y privadas. Indicó que a ello obedece que desde la Administración Estatal se apoya la reforma educativa, que a través de la modificación de los artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna, así como la modificación de los otros ordenamientos secundarios, se devuelve y garantiza la rectoría del Estado en la materia. Esta reforma no pretende atentar contra los maestros ni se agotará en el actual sexenio. Señaló al insistir que lo que busca es servir al Magisterio, prepararlo para los nuevos retos y garantizar una educación de calidad bajo nuevos estándares que son fortalecidos con evaluaciones y capacitaciones constantes. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.